Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Uno de los primeros actores de este país es sin duda el señor Héctor Bonilla. Qué gusto me da verlo, señor. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Su trabajo siempre reconocido y ahora, pues en esta nueva etapa, en donde Juan Osorio dice, sigue el mismo equipo para hacer una parte dos de la telenovela. Bueno, esperemos que se defina. Sé que hay un ron ron de que se hace la segunda parte, pero no hay una fecha definida. Nosotros soltamos lo que otros callan. Yo le doy la noticia. Sí se va a hacer, señor. ¿Para cuándo? Pues ya están en dos meses. Así que usted, si tiene planes de hacer teatro, pues párelos un poquito. ¿Cuál sería su prioridad? No, ya estoy ensayando. Yo estreno el 22 de marzo en Ciudad Universitaria. Y estaré hasta fines de mayo. ¿Qué obra de teatro es? Fuente Ovejuna. Es una adaptación de la obra de López de Vega a la actualidad, hecha por mi hijo Fernando Bonilla y él dirige también. Y estaré, sí, del 22 de marzo a fines de mayo. ¡Qué maravilla, señor! Oiga, y ahora que ya sabemos que la señora presidenta la está haciendo Héctor Suárez, ¿a usted no le gustaría interpretar ese personaje? No, en lo más mínimo. ¿En serio? No, para nada. ¿No le gustaría? No, para nada. Bueno, tomando en cuenta que sea después, no todos los actores pueden hacer ese personaje, es un personaje un poco complicado, ¿cierto? No lo conozco, no vi a Gonzalo, ni he visto a mi tocallito tampoco. ¿Nunca vio la obra de teatro? No. Pues sí lo vamos a ir a ver, a su obra, en 22 de marzo, señor. Mándele, es una vuelta, no es una obra muy alegre, pero está muy bien hecha. Me da mucho gusto, señor, verlo. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros... ¡Calla! ¡Hasta la próxima!